Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a un nuevo programa de La Ciudad Avanza. Hoy presentándolo desde el interior del Forum Cultural, este espacio ganado para la cultura por el municipio de Zárate para todos los vecinos. Desde aquí vamos a estar presentando los temas más importantes de esta semana, entre ellos la entrega de las 400 viviendas del barrio Los Ceibos, donde participó, por supuesto, el jefe comunal Osvaldo Cáfaro y también la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, a través de una videoconferencia. También todo acerca de la inauguración de la plaza del barrio Covepano 8, que se hizo en el marco del presupuesto participativo. Bienvenidos. ¡Gracias!